un bypass gástrico, en el año 2018 por canal estrecho se ha intervenido y en marzo del 2019 tiene un pull-up de tornillo de trasmedular. Como medicación habitual, la paciente estaba con pregabalina, meloxicam, licrofenac, vitamina D y leotiroxina. Motivo de consulta de la paciente es cefalea hemicranial izquierda de intensidad 9 en 10 e hemiparesia brachio-cural derecha más disartea, fasio-brachio-cural derecha. Al examen físico la paciente estaba normotensa, con una frecuencia de 75, lúcida, orientada en tres esferas, con hemiparesia, fasio-brachio-cural derecha y disartea. Los ruidos cardíacos eran gnomos fonéticos, silencios libres, buena profusión y sin particularidades el resto del examen físico. Esta es la escala de NIS, se usa para valoración del accidente de cerebrovascular agudo. Se utiliza también como valoración inicial del accidente cerebrovascular y también como pronóstico. En este momento la paciente al ingreso tenía una escala de NIS de 12 puntos, que es un grado moderado y que al tener menor a 15 no se relaciona con la arteria cerebral media, por ejemplo. Posteriormente la paciente evoluciona disminuyendo la escala de NIS a un grado de 5, que es de buena evolución, digamos de buen pronóstico. La radiografía del tórax de la paciente al ingreso. No sé si alguien quiere comentar la radiografía. Bueno, presentaba un MIS de caritrácico conservado, no se evidenciaba signo de consolidación y de motórax. La radiografía, digamos, es normal. Este es el electrocalograma de ingreso, no sé si alguien quiere comentar algo. Bueno, el electrocalograma era un ritmo sinusal, una frecuencia de 75 latidos por minuto. Los que se observaba eran TNHT rectificadas en D2, D3, en ABF, B5, B6, que podría corresponderse al evento isquémico cerebral agudo. El laboratorio del ingreso, dentro de los parámetros normales, la LDH está un poco aumentada. Y esta es la resonancia de cerebro que se hace al ingreso de la paciente. La paciente no ingresa en ventana, por lo cual no se realizan trombolíticos. Lo que se observaba positivo es lo que figura en la imagen de la izquierda, que es a nivel de la unión ponto-mesencefálica, para se agitar a la izquierda, se observaba una imagen de menor intensidad en la resonancia, que era subjetivo de un evento isquémico agudo. Entonces ya se tenía el diagnóstico de ACI isquémico ponto-mesencefálico para se agitar a la izquierda en ese momento. Se realiza también una tomografía cerebral, en la cual también se evidencia una área hipodensa vagamente definida, para capsular a la izquierda, que también se vincula con el evento cerebral isquémico. Se hace el diagnóstico entonces de ACI isquémico ponto-mesencefálico para se agitar a la izquierda. Por lo cual la paciente ingresa al servicio de neurología. En el servicio de neurología, como hacen habitualmente, tratan de infiliar la causa del ACV, del accidente cerebrojo isquémico, por lo cual se pide una ecografía doppler de vasos de cuello, que evidencia, digamos, sin compromiso de las arterias del cuello y con flujo conservado. También, por el mismo motivo, se solicita un ecogaridrama doppler. No sé si alguien quiere comentar las imágenes del eco. Sí, tengo que comentar. Bueno, en las dos imágenes que se ven ahí, en la imagen de la izquierda, parece ser un eje largo apical, un poquito modificado, porque falta un poquito ver la aorta. No se ven trastornos cementarios claros de la motilidad parietal. Parece corresponder con una hipertrofia, por lo menos del septum basal. Hay algo de calcio en la raíz de la aorta. En la imagen de la derecha, es la vista de dos cámaras, desde la punta también, donde tampoco aprecio claramente trastornos cementarios. Las imágenes no son iguales que cuando uno corre en el ecógrafo. Por ahí, el segmento inferior basal tiene un poquito menos de motilidad, pero no me animaría a decir que hay un trastorno segmentario claro en esta vista. ¿Hay más? A la izquierda se ve un eje largo para external. Tampoco veo claramente trastornos cementarios de la motilidad parietal. La relación entre la aorta y la aurícula izquierda está alterada a favor de la aurícula izquierda, así que probablemente tenga una leve hidratación de la aurícula izquierda. La apertura valvular aórtica parece estar bien y se mantiene la impresión de una hipertrofia parece concéntrica, predominio septal. Más o menos tendrá un 12-13 de septum interventricular. A ver, volvemos otra vez para atrás. Que no vi la imagen de la derecha. Si lo pongo un momento para que se reproduzca. Vale. La derecha es un eje corto para external del ventrículo izquierdo. Se ve que se mueve la paciente donde no veo tampoco trastornos de motilidad parietal y repite más o menos las características acerca de los grosores de la pared, un poco un momento de los grosores de la pared que en las vistas anteriores. A ver, la próxima. No la entiendo bien. Es una vista modificada a nivel de la válvula óptica, ¿Dónde estaría la válvula óptica? No alcanzo a ver claramente en esta vista, Guido. No te puedo decir nada de esto. Lo que se observa en esta imagen, no sé si alcanzo a ver, no creo que, ahí está. El cursor es esta imagen que aparecía en la vista, digamos una masa móvil filiforme que estaba en la cara órtica de la válvula órtica. Que fue un hallazgo. No sé si la aprecian bien. ¿Sabés lo que pasa? Que no conozco una vista que se incluye a la válvula órtica en esa posición. Me parece, Doc, no sé si es una vista de dos cámaras centrado en... Como si fuese... Como si fuese... ¿Cómo? A mí me da la impresión cuando se ve el loop en la ampliación de abajo a la izquierda, la parte que modifica, parece como si fuese dos cámaras haciendo zoom sobre la parte apical. No sé, Guido, si estoy en lo cierto o no. No está en la válvula órtica en un... No aparecen en dos cámaras habitualmente. Si esto es dos cámaras apical, esa imagen que señala Guido podría corresponder al músculo que va a operar posterior medial. Bueno, me parece que no aporta demasiado esta imagen. Bueno, después la vamos a ver igual esa imagen un poco mejor en otro estudio que está más adelante. Bueno, este era el informe del loop-validograma. Como bien decía el doctor, hay un diámetro de función conservado, una ley de petrofia septal, la motilidad global conservada, y bueno, impresionaba una imagen en la cara órtica, de la válvula órtica, la presencia de una formación film-forma y móvil. Continúan estudiando la causa del ACV isquémico, por lo cual se pide un holter de 24 horas que evidenciaba un ritmo sinusal permanente, una frecuencia por medio de 55 latidos por minuto y sin pausas significativas. En este momento está la primera pregunta interactiva, que sería ¿en qué diagnóstico piensa, más que nada, orientado a la imagen esa móvil que se evidenciaba en el eco, aunque no se veía muy claro? No me dejas votar. No me dejas votar. ¿Por qué no te jodas? No me dejas, ¿verdad yo? ¿Habrá puesto bien el código? Vemos como que la mayoría está contestando, la mayoría piensa que estaría entre algo tumoral o un trombo. Sí, o sea, los datos clínicos no orientan a un proceso infeccioso, no ha tenido clínica de infección la señora, lógicamente, yo no vi claramente la masa que describen ahí la válvula órtica, pero en un paciente con fiebre y alguna imagen en la válvula órtica, uno de los primeros que pensaría es una endocarditis, una característica muy importante. Para trombo, digamos, le falta trombo intracavitario, de lo que se puede ver en el epocardograma trastorásico, le falta que tenga algún trastorno segmentario de la motividad parietal, que es donde generalmente se asientan los trombo, es muy raro encontrar trombos o de un endocardio que se mueve normalmente, que tendría que haber un trastorno segmentario o algún proceso inflamatorio del endocardio, como ocurre, por ejemplo, en la fibra de la estación miocárdica o o en las oclusiones apicales. Así que con la presencia de la imagen no bien aclarada a nivel de la válvula órtica que se describe ahí, habría que ir pensando y accidente cerebrovascular, ¿no? Habría que ir pensando en alguna fuente embolígena. Y es decir, el método que lo certifique y lo descarte. Perfecto, gracias. Perdón, una cosita. Por otro lado, es muy raro que haya un trombo en la cara aórtica de la válvula órtica, ¿no? Porque es súper móvil, es muy raro que se asiente ahí un trombo, así que además no tiene fibrilación auricular, no tiene ninguna otra causa de trombo. Por eso es que yo pensaría en un tumor inicialmente. Perfecto, gracias, Doc. o es un proceso bacteriano, ¿no? Uno cuando ve masas filiformes en la aorta en pacientes añosos piensa en alguna cuestión degenerativa de la válvula, por ejemplo, lo que se llaman strands, que son hilos de fibrina que cuelgan de la válvula generalmente a nivel de la cara órtica, que son procesos benignos que raramente están asociados a procesos embólicos, de procesos abacterianos, uno puede pensar en endocarditis abacterianas, como la endocarditis del Iman Sachs, asociado al lupus, o las endocarditis malánticas, que se dan en pacientes con déficit del estado no nutricional, o pacientes que han cursado periodos por operatorios prolongados, que están muy comprometidos desde su estado general, generalmente estos pacientes en terapia intensiva. Perfecto, por la imagen esa que veíamos antes, lo que se solicita es un microgalidrama transesofágico. Estas son las imágenes, no sé si alguien quiere comentar. Primero, agradecerle al doctor Bruno Monacci, que fue el miembro del equipo que hizo el estudio, que nos proporcionó las imágenes. La imagen de la izquierda es un corte a cero grados, un poco alto, no es estrictamente un cuatro cámaras, aparece pálvula órtica, la verdad que en esta vista yo no veo nada que agregue algo a lo que había comentado del transorásico, las vidas derechas están bien, la válvula mitral está bien, tiene una ligera hipertrofia ventricular izquierda y la contractilidad está conservada. La imagen de la derecha es un eje largo del ventrículo izquierdo, esta imagen se obtiene a 130, 135 grados, donde se ve la válvula mitral, el ventrículo izquierdo, la válvula órtica y la raíz aórtica. Ahí se ve en forma intermitente, parece estar adherido a la válvula no coronariana, una imagen móvil alargada, de bordes irregulares, parece tener un pedículo que la diera a la válvula no coronariana. Ahí le acerco un poco esa imagen, todavía mejor en estas vistas. Esto es una imagen con zoom sobre la misma, en el mismo plano, y bueno, sí, parece estar ahí adherido a la base de la válvula no coronariana, una imagen alargada, de bordes irregulares. Esto ya aleja la posibilidad de un strand, porque los strand generalmente se adhieren al borde de la válvula. Si el paciente viene con fiebre, le vamos a diagnosticar endocarditis, seguramente, no tiene aspecto de trombo, y uno empieza a pensar en tumores intracardíacos, dentro de ellos los más frecuentes son los mixomas, esto no tiene aspecto mixomatoso, que generalmente son más redondeados, más sésiles, y podría pensarse en un fibro en el estómago papilar, que bueno, tiene la característica de adherirse generalmente a la cara órtica de la válvula órtica, o a la cara auricular de la válvula mitral, son variables en tamaños, algunos son más pequeños que 4 milímetros, y otros son tan grandes como 10 milímetros, y son altamente embolígenos. La verdad que esta es una de las cosas que uno va a buscar cuando le piden el transofágico en un paciente con accidente cerebrovascular, que generalmente son pacientes jóvenes con accidentes cerebrovasculares a repetición, ¿no? Ahí dentro del menú lo que uno quiere descartar están las masas intraventriculares compatibles con trombos o tumores intracardíacos, las placas anteromatosas en la raíz de la aorta, y el foramen oval permeable, más o menos dentro de ese espectro uno trata de encontrar la causa del ACV cardioembólico, ¿no? Generalmente se da en territorios silvianos, y generalmente son ACVs importantes, grandes. Acá no hay clínica de vegetación que es lo primero que hubiéramos descartado, tampoco parece un trombo, así que nos va orientando la idea hacia la presencia de un ferulastoma papilar. Muchas gracias, Doc. Antes de continuar, hay una pregunta que en realidad estaba antes, pero me pareció más prudente ponerla ahora. que se la voy a poner, que es esta, que en contexto de lo que vimos en el estudio, ¿en qué tumor pensaríamos? Estamos viendo que la mayoría está contestando y coincide con el doctor de un trombo astomopapilar. El mixoma también tengo entendido que se presenta más en la aurícula izquierda, quizás por la ubicación también orientaría más al ferulastoma papilar. La mayoría entonces coincide que es un ferulastoma papilar. es el informe como bien describió el dolor el doctor, lo que impresionaba era una imagen en la válvula no coronariana móvil aproximadamente de 6 milímetros que se podría corresponder con un fibulastoma papilar. El siguiente estudio que se solicita es una angiotomología coronaria para evaluar las arterias coronarias. Se prefiere este estudio antes que el cateterismo por el riesgo de embolígeno de tumor. Es una primera vista diagnóstica que se usara un índice cariaco conservado y se usara mucho más. Y esta es la reconstrucción del estudio. No sé si alguien quisiera comentar esto o no comento. Evidentemente alguien pensó ya en operarlo porque si no no tiene mucho sentido hacer una angiotomografía coronaria. Dentro de las posibilidades diagnósticas para los tumores intracardíacos lógicamente está la tomografía con contraste multi-slide y la resonancia magnética. La resonancia carece de resolución en este tipo de procesos tan pequeños y tan móviles. A veces la tomografía muestra algo. Yo creo que en estos casos el ecotransofágico es el estudio de elección. Acá yo lo veo bueno del árbol coronario parece normal dentro de mis limitaciones para leer tomografía pero tampoco veo nada en la válvula órtica. En esta imagen por ahí no impresiona grandes lesiones pero a nivel del nacimiento de la descendiente posterior en la coronaria derecha se observa como que hay un pequeño estrechamiento que podría corresponderse con una lesión. No sé si ven el cursor ahí. Imaginá lo que se puede observar en esta vista. Pero para asegurar que hay ahí una lesión vos tendrías que tener la reconstrucción esta y la reconstrucción longitudinal porque si no puede ser un artefacto de la reconstrucción tridimensional eso. En estas vistas hacia arriba no sé si alguien quiere comentar las primeras vistas son de la descendente anterior seguida de la circunflexia y de la coronaria derecha no se observan grandes marcadas lesiones en estas vistas. Sí, a nosotros nos cuesta estamos muy acostumbrados a ver la coronagrafía por contraste así que nos cuesta interpretar yo coincido con Mariano no puedo firmar en la reconstrucción que ahí tenga una lesión precisamente capaz que es por eso porque no estamos acostumbrados a diferenciar artefactos de lesión verdadera yo no me animaría a decirlo y acá tampoco veo lesión en la imagen que se muestra de la coronaria derecha tampoco en la circunfleja que muestra la porción proximal en la imagen de abajo a la derecha hay algunas placas pero parecen no ser significativas también quizás en la primera de la ascendente anterior se ve como está estrechada podría corresponder a una pequeña lesión también distal pero eso es la punta ¿qué opinas de la estrategia Mariano de no hacerle coronagrafía a esta mujer por contraste estoy 100% de acuerdo poner un catéter en la horta donde hay una formación móvil corre el alto riesgo de que por el catéter se desprenda y de hecho ya se desprendió ya empolizó previamente probablemente de ese lugar así que tanto en estos procesos como en los procesos que uno piensa que hay endocarditis o eventualmente algún trombo adherido a la pared a mí yo no pido jamás o nunca un cateterismo sino si se puede un angiotomo y si no nada también se evidenciaba en el estudio esto es a nivel de la válvula órtica una imagen filiforme de aproximadamente 7 milímetros que podía corresponder con lo que estábamos pensando por supuesto este estudio se hizo con el diario del lunes porque esta imagen no la pueden diagnosticar yo creo que nunca si hubieran hecho este estudio primero esto lo fueron a buscar claramente este es el informe del estudio lo que informaba era a nivel de la descendente anterior una estenosis distal y lo más positivo era en la coronada derecha una coronada dominante una lesión severa hostial en el nacimiento de la descendente posterior y la masa filiforme de 7 milímetros en la valva coronaria de la válvula órtica nuevamente estamos me parece que para este tipo de formaciones el ecograma transesofágico tiene alguna ventaja yo hice imágenes muy elocuentes de ecografía 3D con reconstrucción tridimensional se ven muy bien este tipo de cosas con ecografía transesofágica 3D y esta es la última pregunta interactiva que en contexto de la paciente cuál sería la conducta indicada qué conducta tomaría el primero que opinó fue Brasil seguro Cuidado, que tenés el micrófono abierto El uno El uno que apareció primero fue el tuyo Y el uno del amarillo para mí que es Oscar ¿Está Oscar? No, no está Estamos viendo como la mayoría coincide En la conducta quirúrgica Yo creo que acá la cosa Se facilita porque la mujer consulta por ACV El estudio se lo hacemos por accidente cerebrovascular Muchas veces Estas cosas son hallazgos En un ecocardiograma trastorácico Que después se confirma con el transofágico En un paciente que jamás ha tenido un síntoma Y ahí hay mucha discusión Porque que yo conozca No hay estudios comparativos De una estrategia versus la otra Y hay una fuerte opinión A ser conservador en aquellas masas Que tengan menos de 4 milímetros de diámetro Y por su alta capacidad embolígena Basado en antecedentes nada más Porque ya les digo No conozco estudios comparativos Podemos ser más agresivos En aquellas masas De mayor volumen Esta paciente que ya tenía accidente cerebrovascular Es una paciente que no es añosa Tiene algunos factores de riesgo Pero No encontramos otra causa Para accidente cerebrovascular Y encontramos esta masa Creo que todo el mundo Proclive a evitar otro evento Mediante la cirugía Que por otra parte En una paciente Sin demasiadas comorbilidades Más allá de su enfermedad cerebrovascular Recientemente instalada Con un buen ventrículo Sin valvulopatía significativa La cirugía No tiene Un riesgo muy elevado No sé si vos coincidís Mariano Pero yo calculo que Menos del 3% de estos pacientes No sobreviven a una cirugía De este tipo Que generalmente Es una cirugía conservadora La cual se trata de hacer La resección del tumor Y el porcentaje de recibidas Es realmente casi inexistente La verdad que es un lugar Muy fácil Para el abordaje percutáneo El problema está En cómo atrapar La masa Sin que se desprenda Durante el intento Por vía percutánea Si estuviera Oscar Por ahí Seguramente Nos ilustra Acerca de algún dispositivo Alguna canastita O la colocación De algún filtro Que permita Trabajar Con esta seguridad Pero hoy por hoy Por lo que yo conozco El tratamiento En un paciente Que ya tiene un ACV Es la cirugía La antipobulación Está muy discutida Porque No se sabe exactamente Si El accidente cerebrovascular Se produce Por la embolización De material Desde el tumor En el cual La antipobulación No tendría Ningún tipo De De Indicación Y eventualmente Podría Agravar Un nuevo foco isquémico Con transformación Hemorrágica O si Los ACV Dependen De la formación De trombos En la superficie Del tumor Con lo cual La antipobulación Tendría Algún rongo Pero No hay Consenso A favor De la antipobulación En estos pacientes Doctor ¿Y el tema De la antipobulación Es siempre sí? Nuevamente No lo sabemos Pero Digamos Empíicamente A mí me parece Que sí Que sería Una Una medida Digamos Que no pone Muy en riesgo Al paciente Y que Atacaría Esta posibilidad De que Se formen trombos En la superficie Del tumor Y lo que usted Decía reciente Del tamaño Es porque Tienen menos Posibilidad De ser móviles Cuando son Menos de 4 milímetros Y menos riesgo A ser embolia Claro Y aparte El impacto Digamos De un Primero Aclaro Que Esto Era el Contexto De un paciente Que nunca Tuvo Una CV Ni Sospechaba Que tenía El tumor Y uno Lo encuentra Incidentalmente Y un Tumor De menos De 4 milímetros Que nunca Ha provocado Síntomas No sabemos Desde cuándo Lo tiene Por ello Tiene Desde hace Muchísimo Tiempo Uno Es más Proclive A tener Un tratamiento Conservador Y ver El seguimiento Gracias Doc Gracias Doc Bueno Por la sospecha Activo De la toma Papilar La paciente Se la presenta En el tenedor Químico Quirúrgico Donde se Decide La cirugía La cirugía Que se realiza Es la resección Del tumor De Báula Órtica Y Cirugía De Arriba De Apresión Miocárdica Con Puente Venoso Ascendente Posterior De Arteria Coronada Derecha Ese Es El tumor Que se Trajo De La cirugía No sé Si el doctor Nos quiere comentar Algo De la cirugía Sí Primero Dos o tres Palabras De lo que Decía Flavio Antes Yo no Conozco Ningún Tratamiento Percutáneo Para Esta Patología Pero No lo Conozco No quiere Que no Haya Por otro Lado Independientemente De lo Difícil Que debe Ser Poder Tomar El tumor Y no Lesionar La válvula En el Intento De Sacarlo La Movilidad De Tanto De la Válvula Órtica Como La Válvula Mitral Yo creo Que hace Muy Muy Dificultoso El proceso Pero No Quiero No 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 De De Sin No Que Si Esperar O No Esperar Porque Que Vamos A Esperar Que Haga Un APRESIAL Mi Impresión En Que Estos Tumores Una Que Se Diagnostican Deben Ser Operados Porque La Posibilidad De Un ACV Y Una Catástroca por ese ACV, incluso la muerte es muy alta y como decías hoy, el riesgo de esta operación es extremadamente bajo en pacientes como este, o como este no era tan bajo porque tenía un ACV reciente, pero en pacientes en los que en general se presentan estos tumores que son pacientes jóvenes y asintomáticos. Así que a mí me da la impresión que tumor diagnosticado, tumor operado. Esto es el tumor que pudimos extraer de la válvula órtica, no me acuerdo precisamente de qué válvula, probablemente la no coronariana, como decía Flavio, se veía parecida en el transesofágico, y lo que se ve acá es el tumor dentro del agua. Cuando uno ve el tumor, ni bien lo saca, no tiene ese aspecto filiforme como el que se ve acá. Entonces lo que hicimos fue ponerlo dentro de un bowl con agua y ahí se puede ver cómo se separan los filamentos del tumor y fíjense cómo hay varios fragmentos. No era un tumor único, sino que lo resecamos en varios fragmentos. Por suerte se pudo preservar la válvula, que eso es lo que uno busca, porque tratar a una paciente medianamente joven y tener que ponerle una válvula, en este caso protésica, mecánica probablemente, con un ACV reciente, bueno, es un tema. Así que uno intenta siempre preservar la válvula. Y con respecto al puente venoso, bueno, ese hallazgo de la coronaridad derecha con lesión severa nos obligó a hacer lo que también podría no haberse hecho. Muchas gracias, Adolf. Está ahí clarito la forma de anemo en la que se describe en estos tumores, que como dice Mariano, se obtiene cuando se despliega en el medio líquido. Cuando uno ve el tumor que saca el cirujano, dice, ¿y esto cómo puede haber embolizado? Pues unos hilitos de nada, y bueno, luego se despliega y se ve esa característica tan irregular que creo que es lo que le da la característica embolígena, ¿no? Algunos describen que la embolia es plaquetaria, es decir, que no se llegan a formar trombos bien, sino que son trombos plaquetarios, y de ahí viene el asunto de la antiagregación. Gracias, Adolf. Bueno, continuando, el postoperatorio de la paciente cursa sin complicaciones, evoluciona favorablemente, y luego se le da el alto hospitalario. La medicación al alta de la paciente es leobotiroxina, omeprazol, ácido acetilsalicílico, enanapril, atrobastatina y bisoprolol. En esta parte, inicio con la revisión biográfica. Lo que voy a hablar es de fibroblastoma papilar. Comenzando con una breve introducción de la presentación clínica. En los métodos diagnósticos y el tratamiento. Bueno, el tumor, el fibroblastoma papilar es un tumor pequeño, benigno, con potencial embólico. Es poco frecuente, la frecuencia oscila entre 0,1% y 3% de los tumores primarios cardíacos. El 85% de estos tumores es valvular, más frecuentemente en la ávula órtica, seguida de la mitral, y menos frecuente en la tricúspide pulmonar. La imagen de arriba es una imagen extraída de un estudio que está citado en la diapositiva anterior. Y la imagen de abajo es la imagen fotográfica del tumor de la paciente. Y la imagen de la derecha es una anemona marina que es con lo que se compara. Como se puede ver, el tumor presenta macroscópicamente un tallo con fibras papilares, digamos. Similar a la anemona marina. Que también, como vienen escribiendo los doctores, en el medio líquido se evidencia mucho mejor. Con respecto a la forma de presentación, un gran porcentaje son asintomáticos. Se pueden presentar como síntomas cardíacos dentro de ellos. El más común es el infarto de miocardio. O también puede presentarse como síncope, disnea, arritmia, cifalla cardíaca. Y el síntoma extra cardíaco más común es el evento cerebral isquémico. Esta es una clasificación etiológica de accidentes de cerebrovasculares isquémicos. Es la clasificación de TOAS, que es la que se usa más habitualmente. En la cual evidencia que la mayoría de los accidentes de cerebrovasculares isquémicos, alrededor del 25% son de origen aterosquerótico. Seguido de la enfermedad, digamos, de pequeños vasos, antes llamados lacunares. Y alrededor del 20% son cardioembólicos. Dentro del origen cardioembólico, el más frecuente es la aceleración auricular, casi el 50% de los casos. Seguido de complicaciones de infarto, como puede ser trombo mural o trombo aurícola izquierda. También pacientes con válvulas mecánicas. Se dice que tienen un 4% anual de riesgo de ACV, que son pacientes con válvula mitral. Y 2% anual de válvula órtica. Las pacientes también con válvulas biológicas sin tratamiento anticoagulante, tienen aproximadamente un 3% de riesgo de accidentes cerebrovasculares químicos anual. También la avulopatía reumática tiene un porcentaje similar, alrededor del 2 al 4%. También pacientes con endocarditis. Y pacientes con miocardipatía dilatada, con una fe menor al 25%, también tienen un 3 al 4% de riesgo de accidentes cerebrovasculares químicos anuales. Estos datos son extraídos de un estudio que se hizo en España, con alrededor de 1.000 casos, que se hizo en Barcelona. Y después tenemos el origen tumoral. Con respecto al origen tumoral, los tumores cardíacos pueden ser primarios o secundarios. Los secundarios son los metastásicos, son más frecuentes y los primarios. Dentro de los primarios, los más frecuentes son los benignos. El más frecuente de ellos es el nixoma, que también tiene riesgo embólico. Alrededor de la mitad de los tumores nixomatosos pueden producir accidentes cerebrovasculares químicos. Pero como bien decía el doctor, la morfología macroscópica es diferente y también la ubicación es diferente. Dentro del segundo más frecuente es el hipoma, seguido del fibroastoma papilar. Y dentro de los malignos, son mucho menos frecuentes, tenemos los sarcomas. El método diagnóstico de elecciones es el ecocardigrama transesofágico. El ecocardigrama también trans torácico es útil. También se puede utilizar la tomografía multicorde, como mencionaba el doctor anteriormente, y la resonancia cardíaca. Con respecto al tratamiento, no es cierto que no existe un consenso. Pero el tratamiento de elección en pacientes sintomáticos es la cirugía. Y en caso de no ser candidatos quirúrgicos, se puede utilizar la anticoagulación. En pacientes que son asintomáticos con tumor móvil, también puede intervenirse quirúrgicamente. Mientras que el resto de los casos que no son, digamos, candidatos a cirugía, se anticoagulan, deben ser seguidos estrechamente. Y les traigo este estudio, que es el tirolastón papilar cardíaco, estudio retrospectivo, presentación clínica y resultados quirúrgicos, que se hizo en Buenos Aires en el año 2017. Se fue publicado en el año 2017 en la Fundación Favaloro. En el cual se analizó retrospectivamente los tumores cardíacos y las características clínicas de los pacientes que fueron operados de 1992 hasta 2017. En total fueron 108 operaciones, de las cuales 18 presentaron filoactón papilar. Y la edad media de este grupo fue de 58 años. De los 108 pacientes con tumores cardíacos, el 63% presentaron myxoma, el 10% fueron tumores malignos de diferentes tirpes, y el 16%, en total 18 casos, fueron filoactón papilar. La localización más frecuente del filoactón papilar fue la aórtica, fueron 7 casos, seguida de la válvula mitral, que fueron 5 casos. Y ninguno de ellos presentó disfunción válvular significativa. Cuatro de los pacientes fueron sintomáticos, de los cuales uno presentó disnea, otro aleteo auricular, y dos con fibroactoma papilar de válvula aórtica, habían sufrido accidentes de válvula química, como el caso de la paciente. Los restantes pacientes eran asintomáticos que fueron intervenidos previamente. En 15 pacientes el tumor se estirpó sin necesidad de reemplazo valvular. Y no hubo mortalidad quirúrgica, ni residía de tumular en el seguimiento en 2.6 años del estudio. Se concluyó que el filoactón papilar cardíaco puede ser estripado con buenos resultados a mediano plazo, y en su mayoría, con preservación valvular. Y no existen aún estudios aleatorizados que avalen la decisión quirúrgica de pacientes asintomáticos por el momento. Pero lo que se recomienda es que dependa de la experiencia del grupo quirúrgico tratante. Estos son los resultados del mismo estudio de los 18 pacientes con las conductas quirúrgicas que se tomaron en el estudio. Y como conclusiones, ya terminando, el filoactón papilar es un tumor benigno, pequeño, poco frecuente y potencialmente embolígeno. El diagnóstico del filoactón papilar cardíaco debe tenerse en cuenta como posible origen de cardioembolia cuando no existe evidencia de otro foco más habitual. El tratamiento de elección en pacientes sintomáticos es la cirugía. En caso de no ser candidato a quirúrgico está indicado la anticoagulación. Y eso sería todo. Muchas gracias. ¿Puedo hacer un comentario? Sí, por supuesto. Interesante la casuística de la Fundación y es similar a la nuestra. Hoy a la mañana a propósito de la invitación que me hiciste al Ateneo que agradezco hice una búsqueda de la base de datos nuestra del 97 hasta ahora y de 12.000 pacientes hay 98 pacientes con tumores cardíacos el 80% son mixomas y hay un 10% más o menos un poquito menos de fibroelastomas. Para nosotros el tumor más frecuente es el mixoma y el segundo es el fibroelastoma. Tercero vienen los malignos prácticamente no hemos operado tumores malignos salvo algún sarcoma de la pulmonar una cosa muy rara y como pasó ahí en general pacientes jóvenes asintomáticos nosotros tenemos esta postura de si lo diagnosticamos en general lo operamos y alguna vez también hemos operado un tumor que parece un mixoma y finalmente no es nada. Hace poquito uno que parecía un mixoma perdón un fibroelastoma y era una valva una cuerda de la mitral elongada que parecía un tumor y finalmente resultó ser eso una cuerda elongada pero con un paciente con un ACV ya previo uno tiene que sospechar que la causa de la embolia si no encuentra otra como vos dijiste es eso y bueno finalmente lo que hicimos fue resecar una cuerda elongada y nada más en veros el fibroelastoma. Así que creo que la mayoría de los centros quirúrgicos tenemos más o menos esa experiencia los tumores son muy poco frecuentes fíjense que de 12.000 pacientes menos de 100 son tumores y de eso la gran mayoría para nosotros fueron mixomas el fibroelastoma para nosotros está segundo y no el lipoma como está descrito en la literatura yo la verdad que he visto poquitos lipomas y sí operé una paciente con un fibroelastoma que estaba ubicado en el septum interventricular y era enorme medía como 4 centímetros y también fue un hallazgo del eco la señora vino por hipertensión se hizo un eco y se encontró ese tumor fijo al septum muy móvil en travesalía prácticamente la válvula órtica así que lo operamos y lo resecamos sin ningún problema nada de eso gracias muchas gracias muy buena muy rico en imágenes no sé si pudiste conseguir la anatomía patológica fui a buscarla pero todavía no estaba ah mira bueno eso es interesante también cuando usted está en seguimiento con eso se lo comento si quiere bárbaro yo puedo decir casi todo con Mariano me parece que con tumores muy chiquitos menos de 4 milímetros y en un paciente el cual el hallazgo del tumor es un hallazgo incidental creo que uno podría hacer un seguimiento estrecho y indicar la antiagregación la anticoagulación tiene sus bemoles o sea digamos tiene más incidencia de eventos hemorrágicos que la antiagregación probablemente y no sé qué dato digamos de las características del tumor me podría indicar me podría inclinar hacia el uso de anticoagulación en los pacientes sintomáticos lógicamente si la única causa que uno encuentra es el tumor por sea el tamaño que sea hay que operarlo lo que recomendaba de las pies según lo que leí que tumores digamos pequeños que no sean móviles que no sean sintomáticos lo podría anticoagular con un seguimiento estrecho pero también lo que se da a entender es que también depende de la experiencia del grupo quirúrgico también hay que entender que muchas veces uno ve un montón de imágenes como dice Mariano por ejemplo en ese caso de la cuerda o a nivel de la válvula órtica en pacientes ancianos válvulas con mucha calcificación con mucha degeneración aparecen un montón de imágenes que a uno lo ponen lo ponen en duda y si no está si no está claro el diagnóstico ecocardiográfico de mixoma en un paciente muy añoso que no ha tenido un accidente cerebrovascular yo tendría una actitud conservadora también debe ser muy difícil en una patología tan infrecuente hacer un buen estudio donde se vea un beneficio de una terapéutica anticoagular o no anticoagular con tan pocos pacientes por ahí la experiencia ya es otra es más difícil asegurar algo con la medicina basada en la evidencia realmente yo tengo buenísimo el caso Guido tengo una imagen acá que es la que es la que está hablando Mariano no sé si voy a poder abrir la verdad tenés que dejar de compartir el video ya no está compartiendo yo voy a poder compartir el doctor no pasa que estoy con el teléfono ¿qué pasa? que desde San Francisco está complicado la comunicación sí pero por lo menos tengo el teléfono señor Gratis el caso ese que vos contaste Mariano tengo una imagen acá yo lo venía siguiendo ¿se ve ahí? ¿no? no, no se ve si no si me lo envía la imagen por whatsapp por ahí lo puedo poner me pregunta si vamos a terapia no sé creo que que sí te contestamos ahí te la mandé te quedo ya te la mandé ahí la descargo un segundito la verdad que es un hipoma eso no parece un filo de la estoma no, un lipoma ¿será? puede ser tenemos sin saber ¿me escuchan? sí ese es el filo de la estoma que les dije del septum mirá este lo voy a mostrar ah mirá eso es fuera del agua ven ven que era grande ven el pedículo que bien se ve y acá está en el agua ah mirá se despilucha está buenísimo y este es el eco no lo puedo tener en movimiento pero es la válvula órtica acá y como está adherido el septum y se mueve hacia la salida acá también se ve está buenísimo la verdad que yo con esa imagen jamás hubiera pensado en un filo de la estoma mirá qué bueno y eso parecía más escograficamente ahí por lo que mostrás ahí un mixoma más que un filo de la estoma eso lo habrá definido la anatomía patológica me imagino bueno operamos con diagnóstico de tumor cardíaco pero no sabíamos qué era o masa móvil intracardíaca qué sé yo ahí ve la imagen la imagen Guido es una imagen que está hablando Mariano del paciente que simulaba un fibro de la estoma de la válvula mitral de un corazón la verdad es que el paciente tenía un evento isquémico en el dedo del pie lo ve el dermatólogo lo manda al cardiólogo pensando en un fenómeno embólico se le hace un trastodásico y había una imagen creo que en la válvula anterior de la mitral sugestiva de fibro de la estoma se le hace un ETE la verdad que no aclaraba mucho más datos sobre esa imagen ¿la estás convirtiendo Guido o vos? no la vi ahí no ahí no la pueden ver se va a ir un prolapso de la válvula posterior mitral la verdad que igual no recuerdo que tenga un prolapso significativo la verdad pero en la punta de la válvula anterior se ve moverse algo el labio hacia atrás tal cual hacia adelante bueno eso que se mueve siempre se supe en el estoma ventricular lo de la válvula anterior sí, exacto la cara ventricular de la válvula anterior hacia el tracto de salida bueno esa imagen fue la que generó pero ahí tienes problema pero ahí está cortada la imagen sí, sí totalmente yo porque conozco el caso no te digo que no que no padezca Flavio y aparte es una imagen de zoom que que tenía guardada y no tengo más imágenes por el momento y bueno sí, el desafío ahí es que había tenido un accidente de cerebrovascular y tiene una imagen ahí por debajo del medio del mitral en realidad fue un evento isquémico en el pie sí, fue una embolia yo dije se ve pero en realidad fue una embolia me equivoqué bueno, se operó este señor y no tenía nada era un acuerdo lo que sí tengo que decir decir algo Mariano el prolapso no tenía nada ¿lo cuidaste vos Mariano? no, no, no yo no estuve esta semana se operó esta semana o la semana pasada yo estoy en casa porque la verdad que cuando lo vio Pichi dijo qué ganas que tienen de operarlo con esto él no tenía muchas ganas como que la imagen no lo terminaba de convencer para darle la derecha a él pero tampoco le pusieron una pistola en la cabeza evidentemente también sospechó de que él le podía haber embolizado a nadie le convence mucho que se sufrió la toma no es la posición más común pero con una embolia previa y esa cosa yo no me hubiera quedado tranquilo no, no, tal cual esa fue la decisión pero estaba la duda lo que quiero transmitir con esto sobre todo por los residentes es que a veces los cuadros no son claros y aún así uno procede por el miedo a tener una sede mayor nada más Eduardo ¿el vuelo de regreso en qué hora es? así te mandamos a buscar no, bueno ahora paso a buscarlo a la familia Caidus bajo el Salta me lo subo a Caidusito Paula tengo entendido que no sé si va a quedar para otro vuelo así que estoy llegando de seis alrededor de las ocho de la noche les mando un abrazo a todos Diego gracias por dejarme la guardia prendida a fuego muchas gracias al doctor Brancic y al doctor Salvaggio que nos dieron una mano con el caso gracias el caso era muy bueno por sí mismo quedate tranquilo gracias chau chau gracias 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 gracias